Salmo 119 Versículo 165 dice Mucha paz tienen los que aman tu ley Y nada los hace tropezar Vivir según los principios bíblicos nos trae paz y armonía Si tan solo aplicáramos la ley de Dios En nuestro comportamiento En las decisiones más importantes Aseguraríamos una vida llena de paz Porque Dios ha puesto sus mandamientos Sus leyes espirituales Y las ha revelado en la palabra Cada página de la Biblia nos indica cómo debemos de vivir Cuáles son los principios que mueven el mundo Cuáles son aquellos secretos espirituales que nos traen bendición El Señor ha dejado en la Biblia una carta de amor con muchas recomendaciones Lamentablemente muchas veces hacemos caso omiso a esa dulce voz de Dios El Señor está preocupado por ti y por mí Y con su palabra quiere guiarnos Aquellos que se mantienen fieles a la ley de Dios Alcanzan paz Porque su conciencia está tranquila Dios ha puesto en cada ser humano la voz de la conciencia Todos nosotros sabemos en lo más profundo de nuestro corazón Cuando hacemos cosas correctas e incorrectas Amar la ley de Dios significa mantenerse fiel Pero sobre todo ser conscientes que esa ley nos la ha dado nuestro Padre Aquel que se preocupa por nuestra felicidad Cumplimos la ley de Dios no por conveniencia o por temor Sino por amor Esta es la relación más importante de un creyente Nos acercamos a Dios no porque es aquel que nos va a resolver los problemas Nos va a sacar de deudas o nos va a dar una sanación física Aunque todo eso lo puede hacer Nos acercamos a Dios no por interés Nos acercamos a Dios por amor Y esta es la razón por la que nosotros cada día oramos Leemos su palabra y queremos ser fieles El amor Un Dios tan amoroso y providente Un Dios que cuida de nosotros Un Dios que está pendiente de lo que sientes Un Dios que te acompaña en tus luchas Pero también que te corrige Un Dios que te exhorta a ser mejor Un Dios que espera de ti Des lo más grande, lo más bueno que hay en tu interior Un Dios que te dice que tú puedes ser santa, santo Un Dios que tiene sueños maravillosos para ti Un Dios que te da nuevas oportunidades Amar es entonces el principio fundamental Es donde nosotros construimos nuestra relación espiritual Toda oración, liturgia o actitud religiosa se deben sustentar en el amor Amo tu ley, recibo tu ley en mi corazón Con gratitud, con cercanía Esto hará que la paz de Dios inunde nuestra vida Tantas veces nos hemos visto tentados a dejar de lado a Dios Nos hemos visto envueltos en mil tentaciones Sobre todo queriendo ser felices a nuestra manera En otras oportunidades desgastamos toda nuestra vida, dinero, energía, tiempo En construir castillos de arena Solo la paz de Dios puede dar sentido a nuestra existencia La verdadera paz no tiene precio Es un maravilloso tesoro que deberíamos de valorar más A medida que vamos madurando en la vida Que vamos creciendo a través de las experiencias Sabemos que necesitamos ese espacio de paz De tranquilidad De saber que estamos haciendo lo correcto Que estamos en el lugar correcto Con las personas correctas Esa profunda paz solamente se puede alcanzar Si aplicamos la palabra de Dios en cada decisión que tomamos Si lo hacemos así, nada nos hará tropezar Porque también dentro del Salmo 119 Se dice que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pasos Si la palabra de Dios nos guía Si la ley de Dios nos guía No vamos a tropezar Nuestro discernimiento se verá iluminado Sostenido, sostenido, fundamentado En la palabra santa de Dios Tantas veces nos hemos equivocado Sobre todo perjudicando a otras personas y a nosotros mismos Ya es tiempo de poner en principio la palabra de Dios De ahora en adelante Cada decisión debe de brotar de una convicción La palabra de Dios es segura Es eficaz Es leal Es recta Hasta allí debemos de llegar A la convicción de saber Que si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios Realmente seremos felices Tal vez nos puede estar faltando esta convicción Esta certeza Esta fe Y por eso terminamos decidiendo Y actuando de espaldas a la palabra Retomemos el camino Busquemos la certeza del mensaje del Señor Vamos a orar Señor, queremos abrir nuestro corazón Para acoger tu palabra Para recibirla Hoy afirmamos con determinación Creemos en el poder de tu palabra Creemos en cada principio espiritual Creemos que si vivimos de acuerdo a tu palabra Seremos felices Creemos que tu palabra solo trae bien Luz, seguridad, paz, amor, prosperidad Y rechazamos cualquier tentación Que nos aleje de ti Que nos aleje de tu mensaje Que nos aleje de practicar Los principios que están manifestados en tu ley Confío en ti Por eso me abandono Al cumplimiento de tu santa ley Porque sé que tú has puesto tu ley Tu palabra para mi felicidad Yo recibo el día de hoy Tu palabra Tus principios Y hago el compromiso De esforzarme Por vivir de acuerdo A lo que tú enseñas Gracias Señor Amén Amén Te invito a que busques tu Biblia Que cada día Leas un párrafo De la palabra de Dios Te animo a esforzarte Por vivir de acuerdo a los principios bíblicos Dios no te va a defraudar Te sentirás pleno, plena, feliz Porque Dios solo quiere ayudarte Solo quiere tu felicidad Que tengas un hermoso día En el nombre del Señor Jesús Rezo por ti Y recuerda esto Siempre firmes en la fe Que tengas un hermoso día Que tengas un hermoso día Amén Quétanos Amén Gracias por ver el video.